Con gran fervor y en un encuentro masivo, el pueblo liberal expresó su apoyo a Natalia López Fuente, a la Alcaldía de Montería y a Erasmo Zuleta, a la Gobernación de Córdoba. La colectividad reafirmó de manera unánime su respaldo a estas candidaturas, congregando a aspirantes a la Asamblea, Consejo y Ediles de diversas comunas y corregimientos. Frente a una multitud, la candidata Natalia López Fuente renovó su compromiso inquebrantable de trabajar incansablemente por una montería en el que todas las capas sociales se sientan representadas. Su programa de gobierno diseñado en sintonía con las necesidades de la población, el cual busca mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias monterianas. De la mano de este equipo, de la mano de los monterianos y de estos co-equiperos que tienen la capacidad y la experiencia de trabajar y de administrar, de coadministrar un municipio, me permito hoy decirles a cada uno de ustedes que tenemos las ganas de que Montería salga adelante los próximos cuatro años. Durante el evento, los líderes del Partido Liberal reafirmaron su apoyo a la fórmula conformada por Natalia López para la Alcaldía de Montería y Erasmo para la Gobernación de Córdoba. El senador Fabio Aminzaleme, junto con los destacados líderes como el excandidato a la alcaldía Luis Gabriel de Giovanni, encabezaron la manifestación, cuya contundencia refleja el firme propósito de llevar a estas dos jóvenes figuras a dichos cargos a partir del próximo primero de enero. Chica Noticias informa y tú eliges.